Quiero saber que me pasa, te pregunto que me pasa y no sabes que contestarme porque claro, de seguro te mareé con mis iras y vueltas, te cansé con mi cámara lenta y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión En el preciso momento en que todo va cambiando para mi en ese instante te aseguro que alguna señal te di pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte puede ser un poco débil el sonido de mi voz Oh, una mañana deberé llegar y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y, te pediré que me acompañes A ver, en verdad no sé, dime que si miénteme Podría ser que al final rompiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar, yo creo que tienes el don de curar este mal Siento que debo encontrarte y sin embargo paso el tiempo yéndome Hacia mí mismo, a mi centro, que jamás encontraré Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente Pero ves que ya no puedo despegar de mi papel Deberé tranquilizarme y jugar al fuego que me propones Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel El destino me ha dado corazones desequilibrados Tu palabra me nivela y detiene mi cara Oh, una mañana deberé llegar Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y, te pediré que me acompañes A ver, en verdad no sé, dime que si miénteme Podría ser que al final rompiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar, yo creo que tienes el don de curar este mal Es un solo, es la guitarra de Lolo Podría ser que al final rompiste el cristal en mí Abriste mi piel que estaba tan mal Quebraste el silencio que me hizo alejar Quizás seas tú quien me haga regresar Induyo que sabes la forma mejor Y tienes el don que requiere curar este mal